Acaricia a mi el sueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe en la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Si es mío el lámparo, tu risa leve, es como un cantar. De ella quita mi herida, todo, todo se olvida. Y a quien quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las montanas se contarán su amor. Noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso ha danido en tu pelo Luz tierna, gafuriosa, que verás mi consuelo. Y un rayo misterioso ha danido en tu pelo Y un rayo misterioso ha danido en tu pelo Luz tierna, gafuriosa, que verás mi consuelo. Y un rayo misterioso ha danido en tu pelo Luz tierna, gafuriosa, que verás mi consuelo. Y un rayo misterioso ha danido en tu pelo Gracias.